Tanto para olvidar, fácil para recordar Cómo sacar de mi cielo un bello de su mirada Nada cuesta querer, todo exige el amor Tanto quiero y no puedo olvidarme de esos días Si me hizo daño, sí, no puedo olvidarme Si llevo en mi pecho un dolor, sí Si puedes regresar, no dudes por favor Si quiero que vuelvas a mí, sí Nació una vez, una ilusión que se llenaba de pasión Que solo en sueños se quedó porque ella siempre quiso así Tanto para olvidar, fácil para recordar Cómo sacar de mi cielo un bello de su mirada Nada cuesta querer, todo exige el amor Tanto quiero y no puedo olvidarme de esos días Si me hizo daño, sí, no puedo olvidarlo Si llevo en mi pecho un dolor, sí Si puedes regresar, no dudes por favor Si quiero que vuelvas a mí, sí Un abrazo